La Carrera de Diseño de Juegos Digitales, UNAV, ofrece una innovadora malla curricular que está enfocada en la creación de conceptos y mecánicas de videojuegos originales. Nuestra formación posee talleres prácticos desde el inicio de la carrera, en donde aprenderás metodologías de diseño iterativo para aplicarlos en esta disciplina en constante evolución. No es necesario tener conocimientos previos para emprender en esta carrera, pero sí es necesario tener ciertas facilidades con el uso del computador, afinidad artística, tener una personalidad creativa y la capacidad de resolver problemas. Sobre los contenidos más complejos como programación y animación 3D, no te preocupes, todo eso se enseña desde cero dentro de la carrera. Estudiar Diseño de Juegos Digitales en el Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello te permitirá acceder a una experiencia universitaria interdisciplinaria, acompañada de una infraestructura de primer nivel y dirigida por un cuerpo académico de docentes insertos en el medio y que aportan desde su experiencia en tu desarrollo como futuro profesional. Si te gusta crear videojuegos y te atrae la idea de dedicar tu vida a ellos, entonces esta carrera es para ti. Te invitamos a conocer la carrera de Diseño de Juegos Digitales en el Campus UNAB Concepción.